Oh my lady, te quiero siempre, oh baby girl, you are my lady, la que yo necesito, la que yo quiero ver, por toda la eternidad Oh my lady, come to me, my baby, but when I hold you right now, okay my lady, tú serás para mí, para mí nadie más, oh come to me, my little baby Tú eres hermosa, eres preciosa, la que quiero para siempre, oh baby, sueño contigo todas las noches, quisiera tenerte siempre cerca, siempre para besarte, acariciarte, no hay besarte, te quiero tanto baby Por eso te lo diré en este rap, es una improvisación, así que no hay letra escrita, lo que sale, saldrá desde mi corazón, así que empecemos una buena vez, ok my lady You are preciosa, mi bella cosa, sueño con tenerte a cada instante, yo me muero por abrazarte my lady Eres tú la que necesito para vivir, porque sin ti no sé qué voy a hacer, quiero tenerte para mimarte, para besarte, para acariciarte Oh my lady, you are preciosa, mi dulce cosa, oh baby girl, muero por tenerte y acariciarte, eres lo más importante para mí arde Oh baby, ven conmigo ahora, quiero decirte que eres preciosa, mi bella cosa, quiero tenerte, para besarte, para acariciarte Eres lo mejor, eres lo mejor, oh baby my lady, ven conmigo ahora, toda la noche sueño con tenerte baby Porque tú eres la guía de mi vida, de mi vida, oh baby you are my lady You are my lady, you are my lady, you are my lady Quiero siempre estar contigo, oh my lady, tú me haces llegar al cielo, a las estrellas que no lo puedo evitar Quiero tenerte por siempre my lady, because you are preciosa, mi esposa, mi bella cosa, you are preciosa, todo lo hago Por ti my lady, contigo me siento, que voy en el cielo, y llego hasta las nubes, y siento que al espacio llego, si tú me besas, oh my lady, oh my lady You are preciosa, mi bella cosa, muero por tenerte, right next to my lady, solo sueño contigo, y por eso te canto, oh my lady Yo are preciosa, mi bella cosa, muero por tenerte cada instante, ven conmigo que contigo yo vuelo, siento que me desespero si no te tengo, oh my lady You are preciosa, mi bella cosa, que me imagino, en la cama, contigo ahora, haciendo cositas en el disimulo, oh baby, quiero amarte, por toda la vida, oh my lady, oh lady You are preciosa, mi bella cosa, sabes que te amo Shutting cross, start contigo, finally, single, oh baby You are preciosa, mi bella cosa, baby